Presenta Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, al M790, para turnos de 9 a 12, al 2494-4961-38. Y ahora estamos con el doctor Pablo Acosta, charlando con él. ¿Cómo le va, doctor? Qué gusto saludarlo. Buen día. ¿Todo bien? Sí, perfecto. Un saludo a toda la audiencia, especialmente a las mujeres. Sí, señor. Hoy es el Día de la Mujer. Decimos siempre, hay mujeres que por ahí les gusta que la saluden, otras que dicen que no, porque suele ser... Bueno, nosotros saludamos a las mujeres que quieran ser saludadas. Hay que saludar, como corresponde. Exactamente. Bueno, doctor, hoy vamos a hablar de algunas vicisitudes que pueden darse durante el contrato de locación. Hablamos de alquileres y hablamos de situaciones que pueden darse. Por ejemplo, yo tengo acá anotado, pero ¿cuáles pueden ser esas vicisitudes? Son diversas. No olvidemos que la duración de un contrato de por hoy es un tanto prolongada, son tres años. Tres años. Y dentro de esos tres años suceden y acontecen una suerte de situaciones que a veces no están contempladas en la letra del contrato. Claro. Especialmente lo que es el tema del fallecimiento de una de las partes, tema que suele suceder a menudo, el tema de la resolución contractual también, y después otro tema también muy puntual es el tema de las mejoras. Vamos por parte, vamos por el fallecimiento de una de las partes. Hagamos de cuenta que fallece quien alquila la casa. ¿Qué ocurre en ese caso? Bueno, hay distintos tipos de situaciones, Claudio. Una de ellas es cuando fallece el inquilino. Aquellos que ocupan la casa, o mejor dicho, que están dentro de ese contrato de locación, pueden permanecer en la propiedad mientras dura el contrato. Eso es indiscutible, está legislado. Familiares o aquellos que tengan un ostensible trato familiar. Es decir, los convivientes, especialmente. Correcto. Era una vieja fórmula que se utilizaba antes de la sanción del nuevo código, nuevo que ya tiene unos cuantos años, decimos. Pero ellos pueden permanecer perfectamente dentro de lo que es la propiedad y pueden hacer subrogar ese rol de inquilino que tenía el titular principal. Bien. Y, digamos, el dinero que surge de ese alquiler, ¿a dónde va? En cuanto a lo que es inquilino, no hay ningún inconveniente. El problema es cuando fallece el propietario. No, pero digo, fallece... Claro, a eso iba. Fallece el propietario. Yo estaba pensando en el fallecimiento del propietario. Sí, sí, sí. Digamos, me imagino que continuará el alquiler de la misma manera o hay algún cambio. Continúa. Lo que pasa es que es importante señalar algunos aspectos que se han dado y que son motivo de consulta frecuente. A ver. Fallece el propietario y el inquilino. ¿A quién le pago? Ahí, esa era la pregunta. ¿A quién le pago? Bueno, hay distintos tipos de situaciones. Pero hablando genéricamente, cuando el inquilino tiene un arreglo específicamente con el propietario, bueno, lo que yo recomiendo, lo que se recomienda es una notificación al inquilino a los efectos de decir quién va a ser, quién se hará cargo de esa administración. Específicamente. Una notificación fehaciente, por supuesto. Lo normal es una carta de documento o tal vez una nota por escrito para no hacer la cosa tan compleja. ¿Con una copia recibida? Sí, con una copia recibida. Con un acuso de recibo. Correcto. Efectivamente. Esa es una alternativa o si es la inmobiliaria... Eso, perdón. El ejemplo que diste es cuando hay un acuerdo directo entre... Entre partes. Entre partes, ¿no? Sí, sí, sí. Donde no está la inmobiliaria de por medio. Donde no está la inmobiliaria de por medio. Entiendo que si hay una inmobiliaria la cosa es más fácil. Sí, porque directamente se le notifica a la inmobiliaria y es la que sigue administrando hasta tanto y en cuanto termine ese contrato. Correcto. Es muy importante esto porque a veces se paga mal. ¿Qué quiero decir con esto? A ver. Que se le está pagando a alguien que tal vez no está autorizado. Porque va y se presenta, se presenta ante el inquilino y le dice, mira, yo soy el propietario. Bueno, está bien. Podés ser el propietario, pero tal vez haya otros copropietarios. Entonces, a veces hay una cuestión de confianza entre herederos y no habría ningún tipo de desinteligencia. Pero a veces no es tan así, no es tan pacífica la cosa. Por eso a veces lo que recomendamos es que ante una situación de esa naturaleza consulten. Porque hay un viejo dicho del derecho que dice que el que paga mal, paga dos veces. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de realizar el pago, a quién se le paga. Sí, estoy pensando, no sé, un hombre mayor que fallece, tiene tres hijos, los hijos por ahí, dos o tres hijos, no se llevan bien entre ellos, cada uno quiere por ahí aprovechar la situación. Y esto, obviamente, deja al inquilino mal parado. Bueno, ¿y qué hago ante esto? ¿Cuándo, insisto? No hay por ahí una inmobiliaria o un profesional de por medio, ¿no? Insisto, esa es una de las situaciones. Y bueno, ante la duda, bueno, hay distintas herramientas. Una de ellas es el pago por consignación, que es una consignación que se hace judicialmente. Es una alternativa extrema, pero se suele utilizar. No mucho, pero existe. O extrajudicial a través de una fórmula que se hace directamente con un escribano, un escribano público. Ajá, bien, esa es otra alternativa. Sí, sí, sí. Bien. Una resolución anticipada, primero, digamos, otra de las vicisitudes de las cuestiones que puede pasar durante un contrato de alquiler. ¿Qué sería una resolución anticipada? Bueno, una de las partes deja sin efecto el contrato. Por algún motivo específico o no. ¿Qué pasa? En cuanto al inquilino, tiene esa posibilidad perfectamente de hacerlo. Puede hacer en cualquier momento, con algunos aditamentos que ahora más o menos los vamos a desarrollar. Bien, con la nueva ley estamos hablando. Sí, con la nueva ley, efectivamente. Con la vieja ley también estaba. Ajá. Es el tema de puede resolver anticipadamente, dejar sin efecto ese negocio, sin expresión, ese contrato, sin expresión de causa, sin decir por qué motivo. Y debe pagar una indemnización. Ajá. Una indemnización que, de acuerdo al tiempo que ejercite ese acto, va a ser mayor o menor. Por ejemplo, si lo hace antes del año, va a pagar una indemnización equivalente a un mes y medio de contrato de locación. Ajá. Transcurrido ese año del contrato de alquiler, pagará un mes. Correcto. Está el doctor Pablo Acosta con nosotros, especialista en temas inmobiliarios, como ustedes ya habrán escuchado. Y estamos hablando justamente de las situaciones que pueden darse en el medio de un contrato de alquiler. ¿Cuál sería otra situación o vicisitudes, como le llaman ustedes, que puede darse, doctor? Bueno, en cuanto a resolución, el ámbito es más acotado con respecto al locador. El locador no siempre puede resolver el contrato. Ajá. Pero tiene la posibilidad de hacerlo. Porque muchas veces dicen, la única forma para dejar sin efecto un contrato es la falta de pago. Ajá. Aparte del inquilino. Dos meses que no paga el inquilino, el... Puede terminarse el contrato. Puede terminarse el contrato. Es decir, puede pedir el desalojo. Ajá. Es decir, tiene que darle un plazo, asignarle un plazo de 10 días mínimo, notificado el inquilino, para que pague y en caso contrario se inicia una acción de desalojo. Correcto. Es una alternativa. Pero también hay otros casos. El uso indebido, inadecuado o irregular de la cosa. Es el caso, por ejemplo, que no cuida la cosa. No cuida el inmueble. Lo tiene abandonado, por ejemplo. El abandono, por ejemplo, el abandono por parte del inquilino del inmueble es un motivo para dejar sin efecto el contrato para el dueño. El no cuidar la propiedad. Sí, sí. El no dejar la propiedad. O un uso irregular, por ejemplo, cambiar el destino por el cual contrató. Por ejemplo, lo alquilé para comercio y estoy viviendo en el inmueble. Ajá. O viceversa. O al revés, claro. O viceversa. O qué pasa con un subalquiler, se llama cuando... El subalquiler también es un motivo para dejar sin efecto el contrato, siempre y cuando no haya sido autorizado. Correcto. Si lo autorizó el propietario, no hay ningún inconveniente, no hay motivo para dejar sin efecto el contrato. Bueno, yo alquilo una casa y, no sé, le hago mejoras, no sé, le hago un tabique, una pared, de Durlock. ¿Qué pasa con las mejoras que yo puedo hacer, las que no puedo hacer? Tienen que estar autorizadas, no autorizadas. ¿Hago algo como inquilino que no estaba dentro de lo hablado o de lo escrito? Bueno, eso es muy importante. ¿Por qué, Claudio? Porque hay que entender que pueden existir contratos con mejoras autorizadas o no autorizadas. A ver. Si la mejora está autorizada, por ejemplo, el tabique que vos mencionás, o derribar una pared para emprender algún tipo de cuestión, por ejemplo, cuando es un comercio. Es válido. Si el propietario lo autorizó, es válido. Pero estamos hablando de la autorización en sí de la mejora, que no significa soportar el pago de la mejora. A ver, a ver, a ver. Claro. Porque muchas veces, dice el inquilino, nos vienen a ver a nosotros y nos preguntan, no, porque el dueño me autorizó, entonces yo quiero que me reconozca. No. ¿Reconoció? Sí. ¿Se comprometió a pagar esa mejora? No, no dice nada. Entonces, no. Es un caso que genera frecuentes, frecuentes dudas. Correcto. También hay que hacer una distinción. Las mejoras necesarias, es decir, aquellas con las cuales hacen el pleno funcionamiento del inmueble, son soportadas por el dueño. Bien. Las mejoras útiles, por ejemplo, el tema de pintura de la casa, exterior e interior, que es un tema que lo aprovechan las partes, es discutido. Puede pactarse entre partes. Que las soportará el dueño en un 50%, el inquilino en otro 50%. Y después hay otro tipo de mejoras, las suntuarias, que son las de mero recreo. Te voy a dar un caso. Por ejemplo. No sé, el inquilino que todos los fines de semana hace fiestas de disfraces en el terreno trasero. Ah, pa. Por ejemplo, y quiere que el dueño le instale unas pérgolas y un deck para desarrollar esas fiestas de disfraces. Y estaría bueno, sí. Bueno, de paso le mando un saludo a mi amigo allá de la avenida Colón que alquila disfraza. Ah, sí. Bueno. Está bien, perfecto. Todo muy bien, pero en realidad es algo que aprovecha directamente el inquilino. Entonces, está fuera de discusión. El ejemplo es muy gráfico. Pero hay casos, por ejemplo, del aire acondicionado. Dicen, ¿es una mejora suntuaria o no? Y depende. Si lo decíamos años atrás, sí. Hoy por hoy, ¿qué casa no tiene un aire acondicionado? Correcto. Entonces, a veces entra en la esfera de discusión. Correcto. Sí, sí. Mirá, llega un mensaje y tiene que ver con esto. Claudio, hace tres meses se cayó la puerta del baño. Literal. Era una puerta vieja y no estaba en buen estado. La dueña dice que el arreglo tenemos que pagarlo entre los dos porque ella la casa me la alquiló con la puerta. Ah. Bueno, el ejemplo es muy gráfico. En este caso hay que ver qué antigüedad tiene el contrato. Si la inquilina, esta señora, que aprovecho de saludarla en su día también, contrató, contrató hace un tiempito nomás y bueno, esa puerta tiene un defecto ostensible, ese acceso a esa habitación o ese baño que ella menciona, bueno, en ese caso paga la dueña. Correcto. O sea, si hace poquito tiempo y le pasó eso, paga la dueña. Ahora, si hace un buen tiempo que está, en realidad debería pagar la inquilina. ¿Por qué? Porque hace a la conservación. Ella también tiene una obligación de conservar la cosa. Es un tema también que puede llegar a ser motivo de resolución contractual por parte del dueño, motivo imputable al inquilino. Correcto. Bien, bueno, ahí tiene una, digamos, una puerta, si se me permite, como para abrir y ver, bueno, cuánto tiempo hace Vanessa que estoy en esta casa y en función de eso, por ahí llegar a un arreglo, no sé, si hace bastante tiempo y dice que tienen que pagarla en 50 y 50, capaz que no es mal arreglo para el inquilino. No, siempre lo bueno es llegar a un buen acuerdo, arreglar las cosas entre partes amigablemente. ¿Cómo es que dicen mejor? Un mal arreglo, sí, un mal acuerdo, un juicio. Pero bueno, en definitiva, en definitiva, lo ideal es utilizar lo que se llama el sentido común. Correcto. Si no hay sentido común, bueno, ahí estamos nosotros. Ahí están los abogados que pueden consultar. No sé si está redondeado este tema. No, sí, Claudio, son temas que básicamente se suscitan. Se apuntan para mucho el tema, por ejemplo, de algunos casos de vicios reivinditorios, que son los vicios ocultos, que también suelen darse en propiedades que se alquilan, que están plenamente disfrazadas para alquilarse, mejoradas, entre comillas, y después afloran determinado tipo de situaciones. Al inquilino le da también la posibilidad de resolver ese negocio anticipadamente. Ajá. No sé, apareció una... Estaba todo pintadito, estaba todo bárbaro y resulta que apareció una rajadura en la pared. Ah, sí, 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 por ejemplo, o el caso de ese revestimiento de roca yeso que se utiliza para no emplear... Para tapar. ...una marca comercial, que es muy conocida, pero bueno, en ese caso lo mismo. En ese caso, si no está expresado que está esa circunstancia, se disfrazó para los efectos de alquilarse, se le dio ese ropaje, para decirlo de alguna manera, el inquilino tiene la posibilidad también de resolverlo. Correcto. Doctora Costa, muchas gracias como siempre. Ahora en el cierre van a ir todos los datos para poder ubicarlo, un WhatsApp para solicitar un turno, para poder ahí contactarse con el doctor Pablo Acosta. Siempre estas cuestiones, bueno, está bueno estar asesorado, está bueno estar asesorado y fundamentalmente, no solamente estas cuestiones de alquileres, como le decíamos, una sucesión que hay que hacer. Tenemos que volver a hablar del tema de sucesiones porque suelen llegar muchas preguntas, doctor. Tenemos un año largo para hablar del tema, ni hablar de muchas preguntas que surgen sobre ese tema, muchísimas. Y otra pregunta que surge y que el otro día llegó y se la teníamos que hacer llegar, ¿qué pasa con el tema de donaciones en vida? Es decir, padres que quieren trasladarle los bienes a sus hijos pero guardando el usufructo para ellos. Sí, sí, el uso y goce, el usufructo es el uso y goce exclusivo del bien a determinada persona, que generalmente se emplea accesoriamente en lo que es un contrato de donación, esa liberalidad que realiza alguna persona que planifica las cosas en vida. Claro, los papás, qué sé yo, que le quieren dejar las propiedades a sus hijos para que no tengan que hacer sucesión, por ejemplo. Sí, es una de las alternativas y si no la otra que también se planifica por medio de lo que es el testamento, que también es una alternativa también interesante. La donación por ahí es más ágil pero bueno, son motivos muy puntuales que hay que evaluarlos, que sí, por supuesto, vamos a charlar sobre ese tema, es un tema muy interesante y hoy por hoy se pueden hacer las donaciones porque estaban cuestionadas hace un tiempo atrás, pero bueno, hubo una ley a fines del año pasado, perdón, del 2020, ya... Sí, perdimos la, con la pandemia perdimos la cuenta. Sí, con este tema perdimos noción y bueno, tienen validez, pero no se cuestiona. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a vos Claudio y bueno, a toda la audiencia y nuevamente un feliz día hacia todas las mujeres. El doctor Pablo Acosta charlando con nosotros, ahora cerramos y van todos los datos, presten atención a los números de teléfono, dirección, ahí va. Presentó Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, Alem 790, para turnos de 9 a 12, para contactarse con el doctor Pablo Acosta, 4386065 o al WhatsApp 2494-496138.